Chicos, de verdad quería hacer este video Dije, ¿lo hago o no lo hago? Dije, no, mejor sí Ellos se merecen una explicación Amigos, voy a contarles rápidamente por qué grabo este video Viene de vacaciones con mi familia Entonces decidí por una vez en el año Tomarme un descanso de unos días Para descansar un poco la mente Y para desestresarme Entonces vengo a decirles que me voy de YouTube Por unos días Así que porfa chicos, no me extrañen porfa Aunque yo a ustedes los voy a extrañar ¡Gracias!